Ricky Martin debe pagar millones a Juan Josep tras divorcio. Este jueves, el cantante Ricky Martin sorprendió a todos sus seguidores al comunicar que puso punto final a su matrimonio con Juan Josep, y aunque el boricua puntualizó que dicha decisión se hizo con respeto y amor, lo cierto es que tendrá que pagar una millonaria fortuna por esta acción. Y es que tal y como se recuerda, desde meses atrás se comenzó a especular sobre la separación entre Ricky Martin y Juan Josep, debido a la polémica suscitada por el sobrino del cantante, quien acusó a este último de abusar de su inocencia. A pesar de que esto se resolvió en favor de Ricky, muchos rumores se desataron acerca de los conflictos con su ahora exesposo, debido a que todo este embrollo despertó la desconfianza sobre una traición hacia su persona. Según fuentes cercanas a ambos personajes, está estipulado que en caso de ruptura, el famoso pintor podrá quedarse con sus obras de arte, así como otras que adornan sus propiedades, todas estas tienen un valor aproximado de 5 millones de dólares. Aún dado a lo anterior, no se descarta que el artista le pidiera una pensión por los más de 6 años que estuvieron juntos, así como una posible demanda contra Ricky Martin por daño moral, por lo que el cantante podría pagar la mitad de su millonaria fortuna. Dicha fortuna está valuada en más de 120 millones de dólares, es así que el sueco podría no pedirle, sino exigirle al boricua que le entregue la mitad de su patrimonio, es decir, poco más de 60 millones de dólares y otras propiedades. Cabe recordar que las vidas de Ricky Martin y Joan Youssef se cruzaron en 2015, de una forma muy casual, pues el cantante se considera un apasionado del arte y coleccionista de obras contemporáneas, por lo que navegando por Instagram, se encontró con el trabajo de este artista conceptual. Inmediatamente sintió un flechazo con una de las obras del artista, por lo que se interesó más sobre quién era su autor, sin imaginar que gracias a esa pequeña interacción conocería a un hombre que sin duda alguna marcaría su vida. Nos vemos en un próximo video.